hola chicos y chicas bienvenidos un día más al canal del canario gallego bienvenidos a joke mod aquí estamos amiguetes vale donde dejamos el episodio anterior he puesto cajitas aquí pues para ordenar y vaciarme el inventario llevamos las gafas estas de ya veis lo vemos en blanco y negro vaya locura amiguetes me las voy a quitar porque son un poco molestas para lutear estarán bien vamos a dejar por aquí el bloque de reclamo que no lo voy a colocar aquí esto lo pondremos cuando hagamos nuestra casita voy a dejar también la fragua está por aquí y esto lo vamos a llevar encima vale amigos este hacha pues no sé qué hacer con él ya estamos muriéndonos de hambre y mientras amanece y nos vamos regenerando la salud poquito a poco de manera pasiva que se nos va subiendo la vida parece ser así cada equis tiempo como que baby shark esa es la canción del baby shark aquí a ver si me va a saltar copyright lo que dices ese es el payaso verdad hola qué es eso un tiburón gary que musicote tienen por ahí no hola adiós mío lo que estaba diciendo mientras amanece y tal voy a morir eh lo lo veo venir voy a morir vamos tengo cuatro puntos amigos vale tengo cuatro puntitos que nos dan al principio somos nivel 1 tenemos cuatro puntitos para distribuirnos entonces lo primero que voy a subir creo que va a ser el saqueador con suerte para que nos vaya saliendo un poquito mejor de luz vale voy a subir el tema del parkour para saltar un pelín más alto vale necesitamos el nivel 4 de agilidad para poder poner otro puntito que sería lo suyo dos puntitos y luego no sé qué armas utilizar en esta serie vale no sé si centrarme en cortes profundos por el tema de las lanzas katanas espadas cuchillos y demás o el tema de los bates últimamente estamos usando siempre lo de cortes profundos no o armas cortantes y después siempre suelo cambiar a bates entonces no sé si ya meterme directamente armas contundentes y a don y a tomar por saco para no desperdiciar puntos aunque ahora sí que podemos resetear los puntos que el vendedor nos vende lo del abuelo este atributos de yoke finger bank blade master craftea las espadas de calidad 2 incrementa el daño en bloque un 20% a las entidades un 10% e incrementa el sangrado guau chavales qué guapo tíos no sé si aumentarme la vida ya porque veo venir veo venir no sé subirme lo de la vida el bien vivir de la tierra el cual sería factor de curación no tripa de hierro el cardio este sólo tienes que poner un pie ahora es un se aumenta la regeneración de resistencia un 10% más al tiranosaurio por ejemplo para ponernos más vida era chavales no tenemos lo de subirnos más vida no vas a decir amigos no tenemos lo de subirnos más vida verdad tenemos el tolerancia al dolor y el factor de curación que es para regenerar nuestra vida pero no tenemos lo de aumentar nuestra salud no tenemos la habilidad de aumentar nuestra salud máxima a no ser que sea aquí medics sting power puede ser hola amigos y ahora que hago no tenemos lo de aumentar nuestra vida ojo no lo tenemos tenemos de hecho han quitado un montón de habilidades parece ser bueno en el tiranosaurio supongo no chavales uno en tiranosaurio y otro en pitapalea en pitapalea creo que voy a tirar por armas contundentes al final yo creo al principio luego ya iremos subiendo otras habilidades vamos a comer igual es mala idea voy a comer esto nos da un montón de alimento vamos a beber ponernos a full en la medida de lo posible vasos vacíos los tenemos aquí en la comida fuera vale y pronto va a amanecer son las tres y pico amanecerá ya de ya tenemos muy poquita vida lo malo si nos pilla un leopardo de esos que nos va a triturar y que sea lo que dios quiere hay que ir a explorar salir a lutear no sé si hacer alguna misión de tier 1 ya que estamos aquí ir al vendedor a hablar con él no se ve nada aquí y aquí estamos nuestra mini casetilla de primeros días a ver no está mal puedo llenar todo de cajas así alrededor por aquí dejar el luz y cuando tenga mucho material cambiar de hacer nuestra propia casita que os parece la idea no lo veo mal mientras tanto nos quedamos aquí el vendedor nos ha alquilado la habitación vale los zombies y los animales te detectan más fácilmente obviamente si hueles a porcino vale olemos a porcino de verdad del bueno amigos me cago en todo locos pues nada a ver se amanece de una vez que así me da miedo salir a ningún sitio vale bien ahí va a amanecer subiré el brillo las primeras horitas de la mañana porque parece que se ve oscuro no sé qué hay por ahí hay muchos bichos raros durante la noche esqueletos y no sé qué cojones hay por ahí locos uff qué miedo había un tiburón por ahí cantando el baby shark locos hola si no me ve nadie me voy a tirar ya al vendedor voy a coger una misión vámonos lo malo de no pisar ninguna mina por aquí que el vendedor tiene minas el desgracia vale vamos aquí al coleguita a coger una misión de tier 1 amigo tienes algún trabajo aquí mira buscar a 159 metros esta va a ser muchas gracias amiguetes esto va a ser nuestros primeros pasos para ir consiguiendo armas y cositas y subir de nivel matando algún zombi y tal jodidos de vida no sé si me puedo hacer algún tipo de venda a mira esto será para limpiarnos reduce la disentería vendaje frío y es y cómo me curo yo chavales bueno vamos allá vamos al lío no me lo pienso más espérate tierra aquí vamos a poner las misiones anda misión de tier 1 deberíamos ir haciendo estas misiones pero claro esto pintura y para eso nos vamos a encontrar imagino que la pintura de los mira se mueren por la noche los enemigos estés vale qué dices no me digas que esto ataca locos vete la cabeza aquí madre que te parió que ataca la vaca tú pero será posible que todo ataca aquí locos me enseña la cabeza locos te quiero dar un hachazo ah tío no te agaches madre que te hizo a ver vente para acá asoma tu cabecita por aquí locos fua tíos pero esto qué es tenemos preparado el garito aquí pues para huir o lo que sea dios mío está guapo el sistema este se pira la vaca que llega un momento que se van y todo menos mal menos mal que muerto estoy amigos repárame herramientas repárame todo esto para reparar se repara también con fibra estas herramientas se reparan con fibra no sé si podemos hacer algún algún tipo de herramienta un poquito más fuerte el arco el arco el arquito mira no me la repara de todo repara esto repara esto y vámonos a hacer una misión tengo que llevar fibra las herramientas estas se reparan con fibra chavales brutal y venga vamos a hacer nuestra primera misión antes de que nos baje la comida y todo el rollo no tenemos apenas buenas armas para enfrentarnos a nada pero tendrá que ser poquito a poco con calma tremenda idea de olla chavales el mote este parece una tontería pero es chungo es las risas ya veis pero cuidadito sobre todo si te viene un leopardo de esos un puma que me pone fino tenemos máquinas prendedor ahí y voy a mirar si está activa y la marco ya amiguetes porque veo yo que voy a morir esta rota no? fuck oh hola ah que guapo esto eso ya me ha molado caramelos y que hacen los caramelos estos no se puede ver usar como usar por una musicola aquí no? y durante un minuto nos da ganancia de algo dance party bono de resistencia es música esto jajajaja esperemos que no dure mucho no? cuanto dura la musiquita esta coñazo no? ah me le da otro ambiente tenemos musiquita de fondo bruta ahí se acaba la musiquita se ha terminado venga amigos let's go ay vamos allá a sufrir por donde se entra? pues no lo se tenemos que dar toda la vuelta alrededor del edificio ostias ostias ya sabéis esto que vaya perdiendo vida el colega que vaya perdiendo vida el colega son duros eh? son duretes no se el pico como funcionara hombre pico for the way hay otro colega que esta aquí todo tontisimo tontisimo a picazos eh? a picazos eh? a picazos amigo vamos hay que testear el arma que mas daño hace ahora mismo si voy si es el pico o esa pico a ver a que ir amiguetes vale las cajas si que no se pueden y de momento por romperlas ostias no me digas esto bien 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 nos ha dado la vida la manito esta hola uff uff autobús no se por donde deberiamos de entrar cual es la entrada original de esto locos esta todo cerrado conejito fuera esta todo cerrado deberia haber una entrada no? y claro las pilas estas claro por aqui por aqui y vale por ahi hay una trampilla a ver ven te fiero deberia hacerme una lanza eh? para el principio socorro socorro venga venga vale a puntito de subir de nivel ahí hay otro colega vente amigo a picazos venga fiera vale vale cuida con la estamina nos podemos llevar el farolillo nice y cuidado aqui veis esto ya no mola tanto viene peña para aca eh? va a subir por arriba se me va a tirar encima uff pero mucho personal aquí locos me voy a tener que encargar de esta peña primero eh? si no malo les falta vida a algunos parece que se pegan con algún coleguita por ahí son tontisimos tambien eh? en vez de dar toda la vuelta estos si que se ponen a romper directamente eh? no se cortan un pelo eh locos vale el tema aqui es que vamos a tener que bajar esta escalera mas para abajo básicamente porque no me fio si tengo que subir o huir por patas no quiero morir hola ay dios mio que miedo que miedo me da todo esto una botella de vino para ahogar las penas botella de vinito hay un esqueleto hemos sido de nivel por lo menos dos puntitos tu sangras? no sangra el es anti sangrado el colega que tamo? otra botella de vino vale chaval con calma mirandolo todo explorando todo ay la 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 que miedo en estas cocinas cuidado que a veces suele haber una mina no siempre pero puede haber una mina en el suelo aparte pues de un coleguita y un payaso hay un payaso allí al fondo quita hombre yes! fuera de mi vista desgraciado ay dios mio el payaso jajaja tengo miedo a los payasos chaval jajajaja esto que es quita odio a los payasos que te mueras venga venga madre mía hola que eres tu una hamburguesa? es una hamburguesa fuera de aquí fuera a ver si me los puedo cargar y estamos tranquilos aquí fuera hambre bebida por un tubo una falta nos va a hacer bebida y comida café fuera hambre que más hay por aquí chavales platitas de comida comida para perros 10% de disentería costadora, basura y ya está bueno gastaría coger el loot y ya está bueno venga nuestra primera misión chaval volver al vendedor vámonos de aquí loquetes vámonos vámonos al vendedor que locura que locura amigos ahí se quedan eh no voy a perder el tiempo si los tengo que matar forzosamente los mataré pero que locura no sé si picar aquí alguna piedra un poquito aunque bueno me hace falta fibra solamente para reparar de momento el hacha y el cuchillo pillar los nidos que igual me hago un arco y tiramos de flechas con los zombies básicamente porque no tengo curas y no quiero jugármela a pegar cuerpo a cuerpo y que me destruyan hombre coño gracias me ha escuchado el señor me ha escuchado chavales o venga vamos a entrar a la misión y a pillar otra ¿no? misioneando para subir un poquito de nivel hemos subido nivel y hemos conseguido creo que un par de puntos ¿no? un puntito ¿a qué ponérselo? pues no tengo ni idea lo que tiene unosaurio ya lo hemos puesto me molaría subirme en el saqueador con suerte este lo antes posible nivel de percepción 2 pues aquí va a ser ya para poder subir el saqueador con suerte este lo antes posible mirad el loot stage que tenemos 5 una miseria amiguetes que locura no me pongo las gafas porque no se ve un cagao se ve todo en blanco y negro yo me las pongo a mi no me importa pero es por vosotros porque se va a ver un poco todo mal ¿no? y es un volumen un 10% un 10% de 5 no es nada chavales entonces a ver amigo poño 60 cartuchos así ya tienes algún trabajo eliminar zombies a 176 metros la de eliminar zombies ya no me gusta tanto prefiero las de buscar pero bueno vamos a hacer la de eliminar zombies vamos a ir a vaciarnos obviamente eh banco de trabajo destruido cuidado que por aquí había minas es que yo ando muy pancho por aquí y alguna mina ya veis que antes casi me como una en el episodio anterior aquí entramos a nuestra casita venimos por aquí y ahí listo como amor de comida vamos a comer ya esto cuánto da y da disentería claro son latas que encima tienes que usar ¿cómo usar? no valen para otra cosa solo valen para comer y te meten disentería sí o sí ¿y no valen para hacer otra cosa? a comértelas así tienes que tener lo de la disentería para quitarte la disentería si no mal vamos así a pelo no me las pienso comer vamos por nada del mundo chavales ya os lo digo yo dejar la comida por ahí minerales y esto todo pues esto no esto nos hace falta llevarlo siempre esto por aquí el dinero también incluso y aquí en comida esto esto y esto los calcetines estos que nos quitan nos quitan la disentería si tenemos por aquí un baúl con medicinas y no pues aquí se va a quedar vale vacíos siguiente misión vámonos estoy jodido de comida pero es lo que hay amiguetes ahí va el gansito loco ataca al ganso como corre tú que hace que viene que si que si que si y como corre tú pero aquí todo me desintegra chavales pero que es esto locos hasta un ganso sabes menudo rata ahí te quedas jajaja no podemos cenar ganso hoy chavales vienes a por mi aquí o no? se ha calmado desgraciado tranquilo hasta que claro no? no le voy a pegar nada más le pego un pollo y si y es capaz de matarme vamos a hacer la misión que son las 10 de la mañanita y nos hace falta el tiempo bien quita hombre vale al esqueleto no le hacemos quita hombre no le hacemos sangrado al esqueleto aquí nos sueltan bolsitas eh chavales o eso parece no se aquí nos sueltan bolsitas amigos coches de plastilina aquí de cartón piedra mientras no me aparezca ningún perro el miedo que me da es que me venga un perro bueno el puma le llega bien también ahí hay un tomo vamos a activar la misión un crawler así va a empezar bien vente a picazos puedo hacerme una lanza hay lanzas aquí plant fever plant fever en tema armas plant fever sledgehammer what y no hay lanza que ratas así que hay pero es la rustic iron ah mira pues podría intentar hacerme una de estas chavales podré intentar hacerme como objetivo la lancita esta ya me estoy muriendo de hambre a ver amigo pero tengo que quitar el de aquí estoy jodido de comida chaval una bolsita de té coño gracias bueno algo de armadura jajaja algunos zombies sueltan huesos parece otros no bien 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 piu piu jajaja jijis dame comida me estoy muriendo de hambre me estoy muriendo de hambre darme comida please que estoy en un super ostias todos los ganchitos pero toda la disentería aquí amigos toda la comida da disentería hola hello cuidadito 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 a ver si intentan venir por aquí son tontos eh mira veis siguen mi patrón no vienen a la puerta son tontísimos están como tontos eh mirar estos veis los puedo trolear y mucho eh no van a la puerta eh locos son tontísimos amigos son tontísimos y eso por lo menos puede ser una ayuda ¿lo han cambiado en la alfa 20.6 o que? eso lo de los zombies otra vez o igual lo han modificado ellos para el mod para que tampoco sea tan abusivo ¿no? hola 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 no si bebida tenemos un montón pero comida que es lo que necesito gracias ay que bien me ha venido esto chaval que bien me ha venido esto amiguetes que bien que bien hola hola baños se rompen los urinarios vamos vamos arriba hombre hace el tonto arriba vale mira no pasa nada no pasa nada que cierro aquí y te toca romper otra ¿vale? jajaja ánimo apagar luz eeeh hostia pero que guapo locos me han toqueteado un montón de cositas en este mod coño me sorprenden mucho los mods que me vais recomendando chavales este me lo podré llevar claro claro que sí hostia si este aquí es Spiderman es Poppy Steady que es un puñetero fantasma el loco este tú que va volando el colgado este ¿sabes? y se le llena la vida ¿no? vamos hombre dios que desgraciado tú que vuélalo madre que lo parió buitres no por favor buitres bueno saco la manita agachaditos por si hay un buitre claro que sí una gallina no tío yo flipo locos es un buitre una skin de gallina que locura pero lo hemos pasado chavales bien otra misióncita venga cajita que me dais librito para leer unos guantecitos para vestir otra bendita que nos viene genial otro librito un botiquín cartuchos laser shotgun un guante eh tomar pero si esto es esto es un microondas ¿verdad? ah no que es para para usar esto agua bonus wild harvest nos da un bonus de de cosecha coño de cada cosa más rara locos hacerte un té recetas ah mira ectufamus microwave pero si es esto ectufamus microwave y porque no lo puedo colocar ectufamus microwave se hace ahí mirar chavales recetas ectufamus microwave en esto ¿veis? y esto como se coloca entonces usar me lo he tomado tíos eso se puede hacer el ectufamus ese a ver no aparece aquí por ningún lado míralo aquí está ah vale para hacer el ectufamus claro se hace en el campfire brutal amiguetes pues vámonos ya está ¿no? el vendedor chaval a esta peña le pueden dar bien por saco obviamente vámonos no quiero morir no quiero morir lo hemos oído de nivel ¿no? somos nivel 3 vamos al vendedor a entregar la misione ah bueno me está llamando la atención el mod me está gustando de momento lo que estoy viendo una caca turt comida y te lo puedes comer 100% de disentería equipar recetas para hacer diamantes con caca hola con carbón y que lo que nos hemos comido lleva caca locos que esto que nos hemos comido que alimenta un huevo y encima es baratísimo baratísimo y esto alimenta un huevo con un huevo dos cacas y uno de maíz chavales hola brutal vamos a entregar la misión que guapo hola amigo hey buddy coño nos dan mucha munición plastic arrow pues ya voy a pillar esto la receta del café va a esperar lo siento tienes algún trabajo de buscar a 300 metros pues esta va a ser la siguiente que vayamos a hacer pero vamos a vaciar inventario y vamos a tratar de hacernos que me lo puedo hacer ya el arco primitivo fabricar vale la porra esta me va a dar un poco es una mierda la voy a reventar y vamos a ir con el arco porque esa porra no vale para nada prefiero pegarle con el pico porque es lo mismo y nos ahorramos un espacio la porra esa no vale la porra esa no vale absolutamente para nada la odio la baton es que mala es dios no saben poner armas decentes los del vanilla como dios manda los amiguetes vamos a vaciar inventario ya sabéis esto por ahí ir vaciando cositas y el botiquín este por aquí y ahora tenemos el arquito por lo menos ¿verdad? dime que puedes tirar las flechas de plástico estas nice que daño hace el arco así 30 de daño daño por sigilo 200 hay que intentar pues ya sabéis y yo que soy malísimo con el arco haremos se hará lo que se pueda puntos tenemos puntos un puntito sacador con suerte gracias el siguiente punto ya necesitamos nivel 3 nivel 5 nivel 7 bueno está bien vale pues ahí estaría amiguetes la lanza vamos a ver si podemos hacer la lancita esto vale no tenemos lo del pin es lo que echo de menos lo del pin pero bueno madera cuero y hierro cuero y que más que más que más que más será dos de cinta de embalar tenemos uno de cinta y tenemos por aquí pegamento algo de tela recetas cinta fabricar fabricar amiguetes así tenemos la lancita no sé el cuchillo este si mandarlo a tomar por saco desguazar y a ver la lancita esta si por lo menos que daño hace la lanza 11 armadura del objetivo menos 20% le quitamos armadura al objetivo coste de resistencia pero bueno a ver que tal amiguetes está guapa consume bastante estamina solo esperemos que por lo menos meterá sangrado a ver si hay algún zombi por aquí para probarla como siempre cuando necesitamos algo nunca aparece ostias la misión está para allá pues vamos a ir ya hacia la misión caminando son las 4 de la tarde a ver si nos da tiempo a hacerla la cama debería recogerla y ponerla allí arriba a ver amigo no le mete sangrado no me jodas consume mucha estamina no sé yo si rentar ahora al principio tiene un alcance de la hostia eso sí loco tengo que subirme el tiranosaurio chavales para ello para hacer esta build de las lancitas al principio claro debería ponerme el cuchillo que lo he roto bueno se hace como simple fibra meterle un cuchillazo y luego con la lancita irle dando que locura amigos hola buenos días la lanza que tiene un alcance espectacular sabes está bien la lancita en verdad y esta peña tíos esto que es ah coño pues si queda grasilla esa los zombies es lo es lo menos que da miedo aquí ahora mismo el matón que es duro como una piedra el desgraciado y estamos muy llenos de mierda me huele el soba como un huevo oh que si quedan bolsas oh casquito de minero así ay que easy chavales nos hemos pasado el juego locos nos hemos pasado el juego ya jajajaja what pues amiguetes vamos a ir dejando este episodio por aquí nos quedaremos aquí cerca de la misión para el próximo episodio es que son las 5 no se yo chaval lo veo crudo lo podemos intentar a ver deberíamos de poder son 5 horitas vale así que nada vamos a ir dejando este episodio por aquí en el próximo episodio pues a continuar vale jajaja ya sabéis amigos si os está molando la serie no dejéis de apoyarla con vuestro grandísimo like suscribiros si no lo estáis para más contenido de JokeMod y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego